Este es un evento de encuentro con los participantes que asistieron a los programas de capacitación temática en Taiwán. Es un proyecto cooperativo entre Taiwán y Argentina. Y este año tenemos el gran honor de contar con muchos talentos tributenses que participaron en estos programas de capacitación profesional. Y este año en total hay 10 participantes en 6 cursos de capacitación de diferentes temas. Muy variado. Sí, estos temas aparcan, por ejemplo, ecoturismos, logísticos y almacenamientos, y también gestión de residuos, etc. Estos son temas cruciales para el desarrollo de la ciudad. Y el objetivo principal de mi país, Taiwán, es compartir nuestras experiencias y desarrollos con los países amigos. Claro, aunque Taiwán y Argentina no mantenemos relación diplomática, pero ese nunca ha sido y no debe ser un obstáculo entre el intercambio entre ambos países. Bien, y de alguna manera Argentina también le proporcionará a ustedes acompañamiento en algunas cuestiones vinculadas también a diferentes temáticas, ¿no? Sí, sí, bueno, es que siempre a través de este tipo de intercambios y colaboración, sí, que los lazos de amistad entre ambos países siempre se han fortalecido cada vez más. Por eso Taiwán está comprometido a seguir trabajando, colaborando con Argentina, con esta ciudad linda Puerto Martín. Gracias por ver el video.